Estamos transmitiendo en vivo en un nuevo episodio de CoronaVivo. Muy buen día. ¿Cómo están? Amigos, amigas. La gente que está esperando hoy día, Mirko Macari. Estamos con él. Destacado periodista, investigador, director mostrador en algún minuto. Con algunos casos emblemáticos. Caso Spiniak. Caso Karadima. La UDI, problemas con la UDI. Así que nada, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Además, estamos escuchando de fondo a escape el vals del obrero. Y les tengo que recordar en este inicio que sigan a los amigos de Aure Ediciones Chile. Aquí está, Aure Ediciones Chile. Ahí va, lo sigan. Y a los chiquillos de Apícola Loquín con su exquisita miel. Oye, la pulga y la gente que se está conectando. Bienvenidos, José. Vamos a cambiar esto un poquito de posición. Está un poquito incómodo donde está. Se está moviendo mucho. Así que lo vamos a cambiar y lo vamos a dejar aquí. Ahí está. Creo que estamos ok ahí con el teléfono. Bueno, saludos. Leumas, José, Raquel, Cami, Laugatuna. Laugatuna. Qué raro todo. R. J. R. Rosales Alarcón. Puente Alto. Esperto. Sean bienvenidos a la televisión de Coronavivo. Estamos en el programa número 60 en este viaje de cuatro meses. Y nada, ha sido también un descubrimiento. Lo hemos dicho en muchas oportunidades. Y hoy día estamos con el periodista Mirko Macari, que es un investigador, es periodista y además de eso, con destacado artículo a nivel nacional. Patti, Mirko, seas bienvenido. Muy buenas tardes, Mirko. ¿Cómo estás? Estamos esperando acá. Mirko, solo un alcance. Fuiste mi profesor en la Academia de Humanismo Cristiano. Mira, mira el dato que tiré. Hace ya una cantidad de años importante. Saludos a todos los amigos, a las amigas. Saludos, Valericio. Estamos en el programa número 60 de este Coronavivo. Ha sido un viaje de cuatro meses con algunos amigos que nos han ido acompañando. El Vale, la Patti en este caso y la Camila Valparaíso, Puente Alto Desperto, que hacemos también hay un especial una vez a la semana por Puente Alto Desperto y estamos preparando la página web en este minuto de Puente Alto Desperto. Saludos al apoyo y a todos los amigos y amigas que se han ido sumando. Recuerden seguir a los amigos de Aure Ediciones Chile. Aure Ediciones Chile ahí para que lean ciencia ficción nacional de muy buena calidad, muy buena edición y además a los chiquillos de Apí Coralonquén. En este caso, Miel de Ulmo. Si necesitan miel, si necesitan propóleo, cualquiera de estas cosas, yo aquí tengo mi propóleo para la garganta. Hablen con ellos, los pueden seguir y pueden ahí comprar una rica miel. Pollito, los amigos creadores, el J. Zafira se están sumando, están entrando a esta red que es hoy día Instagram, donde vamos a conversar con el periodista Mirko Macari sobre lo que está pasando en Chile, sobre la actualidad. Recuerden que Mirko es una de las voces de dos de los podcasts más escuchados de Chile en este minuto, que son Comando Jungle y La Cosa Nostra. Entonces, bastante interesante hoy día la conversa en cuanto a las tesis políticas que Mirko ha lanzado durante los últimos por lo menos cinco años y que hoy día se están dando a conocer como el desplome del modelo. Ha sido bien llamativo eso del desplome del modelo y también la cantidad de seminarios que Mirko ha levantado con eso. Así que nada, le vamos a mandar la invitación a Mirko ahora para que comencemos. Sé que después se tiene que ir a grabar, entonces para que aprovechemos el tiempo. Y Mirko, ojalá podamos poner el teléfono en vertical, más que en horizontal, sé que tiene algunos problemas, pero intentémoslo. Vamos a buscar a Mirko, a Carthur. Vamos a enviar la invitación a Mirko para que se sume a esta nueva conversación de Coronavívo, edición número 60. Hola. Ahí está Mirko. ¿Cómo estás Mirko? Hola. Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Emilio? Muy bien, mucho gusto y muchas gracias por haber aceptado la conversación hoy día Mirko. Sé que estabas con Freddy en la tarde y ahora te tienes que ir a grabar, así que súper agradecido del tiempo que nos puedes destinar para conversar. Bueno, es lo que se puede ayudar a conversar. Acá estamos dispuestos, en la medida de lo posible, como decía don Pato. Oye, Mirko, solo aclarar que fuiste, yo te tuve de profesor en la Academia de Humanismo Cristiano. No me acuerdo, no me acuerdo de ti, no me acuerdo de tu cara. Bueno, estuvimos ahí en algunas clases, en algunas clases y por ahí hicimos el nexo para... Te sentabas ahí al fondo, ¿no? Me sentaba al fondo, era de los desordenados que iba poco a clase. Ah, era de los que andabas tirando bombas, ¿o no? Bueno, los de la Academia siempre se han caracterizado por eso y cualquiera los de la Arci, ahí había una mancomunión. Sí, pues sí, por la Academia ahí, te gustaba la cosa... la cosa antisistémica. ¿Y siguen? ¿Y sigue la Academia igual, en la misma lucha? Claro, no sé si en lucha hay que tener que estar todo el día ahí echado para estar jugando a la bomba en molo, porque yo creo que no es un síntoma de transformación o de cambio oponerse a todo. Es como decir, claro, las que no queremos, la gracia es proponer lo que queremos. Mirko, voy a hacer solo la mención que porque estamos de lado, porque tú estás de lado de costado, no te ven en horizontal como uno siempre lo hace, es porque estás cargando tu teléfono. Lo que pasa es que si yo lo pongo en vertical, se va a descargar muy rápido, porque esta conversación supongo que no será de 10 minutos, entonces la batería se va a descargar y prefiero que tengamos la comunicación expedita antes que sea tan ortodoxa la imagen, si actualmente todos me conocen, así que da lo bien. Oye, Mirko, durante los últimos años ha hablado sobre el desplome del modelo, sobre una tesis bastante instaurada en lo que está y que durante el último tiempo lo ha hablado mucho, sobre todo en tus podcasts que yo escucho, pero además de eso, en los seminarios que ha armado. ¿En qué punto está el modelo chileno hoy día según la mirada tuya, Mirko? Claro, lo que yo, la idea de hablar del modelo económico no es privativa de mí, yo no soy sociólogo, no soy antropólogo ni economista, soy un periodista, he trabajado todavía en prensa política y vengo observando desde el ejercicio profesional, básicamente como director del mostrador, desde el año 2008 al 2017, que el modelo, la plantilla, la manera de entrar a analizar el poder, empezaba a fallar, a sosobrar. Antes era muy fácil identificar dónde estaba el poder. Chilena del poder en Chile siempre ha sido jerárquica. Entonces estuvo en el gobierno de Bachelet 1, tenías claro que el poder no estaba en Bachelet, el poder estaba en la dupla Camilo Escalona-Andrés Velasco, el líder de la nueva izquierda, el PTPS, el senador ese que dijo que los que hablaban de Asamblea Constituyente fumaban opio, y el ministro de Hacienda a cargo de la tecnocracia espacial. Estaba el poder. Si se trataba de medios de comunicación, el gran poder, un portaviones, con escopeza. ¿No? Hubo insignia La Tercera, revista Que Pasa, Radio Duna, etcétera. La revista Que Pasa elegía a los poderosos de Chile. Entonces, ¿qué mayor poder que ser quien elige a los poderosos? Y entonces todos se peleaban por aparecer entre los cien más poderosos. Estaba claro, había un orden. Es decir, si aparecía en el Partido Socialista el diputado Leonardo Soto, porque en esa época no existía, pero podía haber otro. A mí no me interesaba, porque no era pauta de poder. Era un diputado Michirucci. El que me interesaba era Escalona y su gente, Mahmoud Alewi. Los cercanos ahí estaban. Lo fuerte. Todo lo fuerte. Y así, y así tuvieron en la economía, en la política, en los medios, en la cultura, había un poderoso en los pueblos. Entonces, esas reglas para mirar el poder empiezan a cambiar. Lo que yo empecé a observar, porque esto es un proceso lento, paulatino, empieza a haber un deterioro. A partir del año 2011, justamente del movimiento estudiantil, pero después, en todos los casos de corrupción de las instituciones. Primero, la corrupción empresarial, la primera del 2009, la corrupción de las farmacias. Después, la corrupción de los pollos, la corrupción del confort, las corrupciones. En el 2014, vienen los casos de platas políticas. Ya habían empezado antes los temas de abusos sexuales en la Iglesia. Primero, muy enfocados en Caradima, pero después ya expandió como unas cuestiones, como una pauta general. Entonces, tenemos básicamente una década, del 2011 hasta acá, en que el poder salió del aparato institucional. Ya está nuestra parte en un lugar difuso. Que no es donde dicen las leyes que están, donde dicen las reglas. Entonces, eso es lo que yo denomino el desplome de las instituciones. Las instituciones se vacían de poder. Entonces, el modelo económico o todas las estructuras normativas de convivencia, lo económico, lo social, se sujetan en ese poder institucional. No, vaciado ese poder institucional, ¿no? Se desata una suerte de disputa por el poder. Hay muchos ejemplos que los puedo dar concretos. Yo no soy teórico, yo simplemente saco algunas conclusiones a partir de casos concretos, ¿no? ¿Cuánto poder tiene el senador Ricardo Lagos Bebe, queriendo ponerle una guirnalda al árbol de Pascua, no? El proyecto del 10%. ¿Dónde está el poder? El poder está en las redes sociales, ¿no? Cientos de personas, miles de personas que no se conocen entre sí. Y que la moviliza la emoción de querer el 10% de su pobre visión ahora rápido. Y están ordenándole a los políticos, a los parlamentarios, ¿no? Que hagan lo que ellos dicen que hay que hacer. Que no se pongan creativos. Bueno, en el escenario tradicional, el senador Ricardo Lagos Bebe decía, no, 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 pues mamachito, yo soy senador de la república. Tengo, la gente, tengo firme su poder y por lo tanto, yo voy a ponerle esta guirnalda al árbol. Porque yo considero que las personas que te más ingresos no pueden sacar su 10% con lo que sea. La razón que sea. Y ahí se empate. Era para estar en el papel, ¿no? Para solo estar en el papel. La organización de pocos. Bueno, te puedo dar decenas de casos, ¿ah? De pautas o de agendas que ha tenido el mundo institucional y que se dan vueltas. No son capaces de sostenerla. Por ejemplo, yo creo que es un caso muy notable, muy bueno, antes del estallido social, ¿no? La ley de los medidores inteligentes, ¿te acuerdas tú? Sí. La ley de los medidores inteligentes son una medida súper necesaria para que el país entre a la 5G. La 5G es el espacio de disputa del poder tecnológico en el mundo en el siglo que viene. Y era una ley, ¿ah? Que tenía todos los TIC de las agencias de lobby, de los noventas, de comunicaciones, impulsada por el gobierno de un signo, el gobierno de Bachelet, implementada por el gobierno del otro signo, ¿ah? El gobierno de Piñera dedicaba todo el espectro, respaldada por una industria monopólica, multimillonaria, ¿no? La industria de la producción y la distribución eléctrica, ¿no? Contaba con la aprobación unánime del Parlamento. Unánime, eso pasa muy poco. Como te digo, siempre los parlamentarios quieren ponerle una guirnalda al asunto, inclusive al diputado comunista. Y la ley se cae. No tenemos ley de la 5G, siendo que es una ley necesaria de tener. ¿Por qué se cae? Porque se vuelve profundamente impopular que el medidor de la 5G cueste 200 pesos de arriendo, ¿ah? La gente lo considera un abuso. Y no hay un movimiento en la calle, no hay un líder contra los medidores inteligentes, simplemente hay un ruido, ¿ah? Y las encuestas muestran la molestia que hay, ¿ah? Por algo que la gente considera un abuso. Y se cae el poder político, ¿no? Idealmente, en la lógica, en la teoría democrática, siempre va a buscar que las medidas que implementa sean populares. Pero si no son populares, bueno, mala suerte, se tienen que implementar igual. En eso consiste en tener poder, ¿ah? Y efectivamente, no se puede hacer nada que sea impopular, ¿no? El presidente se involucra en ese caso, su popularidad baja, incluso más que en el caso Catrillanca, ¿no? Y por eso manda la orden de que se detiene, ¿ah? El proyecto de la ley de la 5G. La ley de la 5G permite la internet de las cosas, ¿no? Es decir, tú vas en tu auto, ¿no? Y entonces, tu auto tiene un sensor debajo del asiento, Santiago, verano, 82 grados, ¿ah? Y el sensor dice que tú estás a, no sé, por 28 grados de temperatura tu cuerpo. Entonces, tú necesitas llegar a tu casa a tomarte una cerveza a 6 grados, ¿ah? Y bueno, entonces tu auto manda una información al refrigerador y en el refrigerador te tiene la cerveza a 6 grados, ¿ah? Un satisfactor total, ¿ah? Bueno, eso es internet de las cosas, ¿ah? Vamos para allá, viene eso. Los aparatos tecnológicos van a generar procesos entre ellos sin necesidad de que medien los seres humanos. Bueno, no tenemos ley de 5G porque el poder político no tiene poder. Este es un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo, no solo en Chile, es una transformación radical, es una revolución. Oye, Mirko, dos cosas. Primero voy a ver, voy a poner mi teléfono de lado, para que los dos nos veamos de lado y la gente pueda poner su teléfono de lado y nos vea los dos más o menos igual. Porque varios me están diciendo por las redes que está complicado esto de vernos bien. Así que bueno, vamos a intentarlo. Yo no lo había hecho nunca y estamos cambiando la regla de Instagram, que tiene que ser vertical, la acabamos de poner horizontal. Lo primero. Y oye, ¿por qué existe esa regla? ¿Por qué tiene que ser vertical? Porque Instagram es formato vertical, no es horizontal como es YouTube, por ejemplo. YouTube es horizontal, Instagram es vertical y bueno. Dentro de eso, Mirko, me estás comentando sobre el poder. Y el poder, después de esta introducción que haces, queda diluido y efímero en cierto modo, queda en algún lado que no sé, yo no sé dónde. Y tú también dices que no sabes dónde está, dónde se encuentra. Ahora, lo que sí sabemos es que las redes sociales por un lado y la discusión en la calle, por otro lado, son dos fuerzas que de una u otra forma están dictando las reglas. Están diciendo, no puedes hacer esto porque nosotros te estamos mirando. Algo que no había pasado nunca. No, es inédito. Eso es gracias al desarrollo tecnológico que estamos viviendo esta cuarta revolución industrial. A mi juicio, yo lo que les explico en mis charlas, en mis talleres, es que hay tres ejes de transformación radical del poder y la cultura. Y el primero es esta cuarta revolución industrial, que es el paso de la economía de Chimenea a la economía digital, de las cuales las redes sociales y la comunicación digital son un factor, pero no es el único. También hay una revolución económica, ¿no? Lo estamos viendo, se está virtualizando la vida, ¿no? Llegó la pandemia y las plataformas tecnológicas son el nuevo sistema, ¿no? El juntarnos presencialmente para tener actividades laborales va a ser una excepción, va a ser una raveza. Hasta antes de la pandemia, hacer reuniones por Zoom era hipster, ¿ah? Sí, claro. Era hondero, era cool, era de oficina publicista, ¿ah? O de cabros tequis. Bueno, llegó una nueva modalidad y un nuevo sistema. Entonces, más allá de las redes sociales, lo digital implica una reconfiguración del mundo en su totalidad, de nuestra manera de entender nuestras relaciones y por lo tanto del poder también. Y a propósito de nuestra conversación acá en Instagram, este nuevo poder, estas nuevas formas de relaciones son horizontales, digitales y colaborativas. Las formas tradicionales de poder, las que se derrumban, las estructuras de autoridad jerárquicas, ¿ah? Son las que ya no hacen sentido, ¿ah? Ya no le hacen sentido porque en la práctica tenemos una democracia y un conjunto de instituciones que son análogas, están pensadas para el mundo análogo. Tienen tiempos análogos, ¿ah? Y estamos ya en una sociedad que es digital. Ese es el desfase, ¿ah? Mirko, y esta nueva forma de hacer política, como tú dices, mucho más en sintonía con la sociedad, ya no tan piramidal, ¿tiene que ver algo con el fin del patriarcado, con el feminismo? ¿Tiene que ver algo con esta nueva política también que nace desde ahí? Claro, yo identifico que hay una segunda ola. Una ola es una ola grande, ¿ah? Un fenómeno indetenible, ¿ah? Una marea que viene y que arrasa con todo. Una segunda ola transformadora es el movimiento feminista y la demanda del fin del patriarcado. Porque, ¿ah? Quizás muchas mujeres no lo entienden a cabalidad. Pero la demanda del fin del patriarcado es mucho más que la igualdad de derechos de las mujeres respecto de los hombres, ¿ah? O de la igualación de estatuto de las mujeres, ¿ah? El sexo femenino en relación al sexo masculino. El patriarcado es un constructo social sobre el poder, ¿ah? Que tiene entre 8.000 y 10.000 años. Que se basa en generar relaciones de dominación en todos los ámbitos de la sociedad. Porque lo que predomina, ¿ah? Es la cultura de lo masculino. No los hombres, lo masculino. La energía de lo masculino es una energía de dominación por sobre la energía de lo femenino, que es la energía de la colaboración, ¿ah? Que son comunitarias, ¿ah? Están organizadas en torno a valores femeninos. Antes del patriarcado vivíamos en comunidades matrísticas, ¿ah? Donde se practicaba la poligamia, ¿ah? Los hijos eran hijos de la comunidad. La comunidad criaba. La crianza, ¿ah? Lo de todos, sí. De los cachorros es un asunto, ¿ah? De una responsabilidad comunitaria de la que todos son responsables, todos los adultos. Independiente de su condición. El patriarcado es justamente la inclusión de una idea de conflicto, fin de la comunidad. Y yo genero, ¿ah? patriarca, mi propia comunidad en base a mi familia biológica, pero para tener control de esa familia biológica tengo que controlar la sexualidad de la mujer, ¿ah? Y por eso que todas las culturas condenan y constriñen a la poligamia en la mujer, ¿ah? Y por eso que está admitido el mandato en los distintos procesos culturales de vigilar y castigar, ¿ah? La sexualidad monógama de la mujer. Es decir, la mujer sólo puede ser monógama, ¿no? El patriarcado permite de facto que el hombre no lo sea, pero la mujer sí, porque es la manera que el patriarca tiene certeza de que está alimentando a sus hijos. No a los hijos de otros. Claro. Estos procesos culturales largos están llegando a su fin hoy día, no sé. Probablemente cuando las mujeres salen con los pechos a marchar en el mayo chileno, ¿no? En 2018, ¿no? Y dicen que el patriarcado quizás no comprende la cabalidad de lo que significa la teta, ¿ah? Lo que significa la mama. En la mama está la oxitocina que es la hormona de la vida, ¿ah? Y entonces hemos descubierto, ¿ah? En los últimos años, ¿no? Sabemos hace tiempo que la leche materna nos alimenta biológicamente. Pero sabemos hace muy pocos años que la leche materna nos alimenta emocionalmente. Y a mayor nivel, ¿ah? De tiempo de lactancia y tiempo de apego, es mayor el nivel de empatía que va a desarrollar un ser humano con otros. Es menor el nivel de amenaza y rechazo hacia otros que tienen. Y, por lo tanto, buena parte de las patologías, ¿ah? En las que no considero al otro como otro, ¿ah? Como yo, disminuye mi empatía. Puede ser un delincuente que hace un portonazo, ¿ah? O el gerente de la AFP que está mirando la ganancia por sobre la realidad, ¿ah? De la señora profesora jubilada, ¿ah? Todas esas cosas que nos hacen ver al otro como no otro, ¿no? Tienen que ver con una cultura milenaria en que hemos, nos hemos separado, ¿ah? En la medida en que hemos hecho, por ejemplo, el proceso biológico del parto de una industria, ¿no? Y hoy día, ya se sabe, ¿no? Tú lo puedes ver. Lo primero que hacen, ¿ah? Una goba que nace es ponerla en el pecho a la mamá. Porque lo que tienen de apego desde el segundo mismo del nacimiento hasta el fin del periodo de la lactancia van a ser determinantes para que ese sujeto desarrolle empatía y, por lo tanto, altos niveles de colaboración y compromiso con la comunidad. Entonces, estamos hablando de cuestiones morrocotúas que están ocurriendo, que van mucho más allá de si gobierna Piñera o Guille o fulanito o sutanito. Ah, yo me... Sí. ... ... ... ... ... Mirko, te perdí. El último minuto se quedó pegado. Tienes bebé. Claro, por teléfono, así que... No, no, me llamaron por teléfono. Mirko. Ah, por eso el último segundo no te escuché. Mirko, solo voy a aclarar para la gente que nos pregunta. Lo primero es que estamos de lado porque Mirko no puede poner el teléfono horizontal, o sea, perdón, vertical, porque lo está cargando. Entonces, para evitar el tema que se tenga que perder la conexión, lo pusimos de lado y estamos paseándonos un poquito a Instagram en esta pasada de ponernos en horizontal. Y lo segundo, Mirko, con lo que me estaba... Lo voy a poner así. Sí, igual hay gente que, por lo que me dicen, hay gente que lo ve del computador. Entonces, ya, bueno, ahí están jodidos nomás. No hay nada que hacer. Ah, claro. Mirko, dentro de lo que tú me decías, este cambio de paradigma, de modelo y de forma de ver el mundo, que tiene que ver con estar más vinculado con que las redes sociales, con que la calle equipare el poder de alguna forma, de alguna forma están haciendo algunas presiones y fuerzas que nunca se habían visto. Y dentro de esto, ¿las nuevas figuras vienen con partidos políticos y vienen con derecha e izquierda? ¿Ese modelo se sigue perpetuando o se elimina de plano? No, yo creo que va en franca de cadencia tanto la idea de la mediación de los partidos. Los partidos son mediadores de grandes corrientes de opinión en torno a marco ideológico. Esa es su fuerza en el siglo XX. Eso muere. Eso muere porque asistimos a un mundo, este mundo digital, donde la gente nos vota cada cuatro años. Vota todos los días cuando pone me gusta. Vota todos los días cuando tuitea. Vota todos los días cuando pone compartir. Entonces, nuestro tiempo de participación y de incidencia ya es realmente muy distinto a ese de me espero ocho años para ver si le voy a dar de nuevo mi voto al senador. Ocho años es un siglo. Una eternidad. Una eternidad. Cuatro años. Entonces, a eso me refiero cuando te digo que tenemos un sistema político, una estructura institucional analógica y una sociedad que ya es digital. Entonces, los partidos son lo mismo. Los partidos son mediadores de ese mundo del siglo XX chileno, por ejemplo, donde fueron muy exitosos los tres tercios. No, porque efectivamente cada partido político representaba una cultura. Había detrás del partido una identidad. Se era demócrata cristiano, se iba a la misa del domingo, se estaba por la encíclica social de la iglesia. Había una matriz de pensamiento que te organizaba tu manera de ver el mundo. La derecha, el centro, la izquierda. Y hoy día no es así. La gente adhiene a causas. Y tú puedes ser ultraliberal en lo económico y ser vegano. Y ser a la vez superambientalista. Entonces, como los seres humanos nos cabemos en matrices. Avenimos a causas. Y no hay que buscar ya la coherencia ideológica entre... Oye, pero nada que ver si tú eres superliberal, ultraliberal en lo económico y a la vez proteges el medio ambiente. Entonces, se cae en la matriz ideológica porque pasamos a esta época de predominancia de lo femenino. No porque el patriarcado, en el patriarcado donde se desarrolla el neocórtex y el predominio del pensamiento racional. Esta idea de que la expresión máxima o suprema de las posibilidades del humano es la razón. Y no, en el tiempo que estamos habitando estamos descubriendo que somos seres emocionales. Que el debate sobre el 10% no es un debate racional. Entonces, los economistas tiran argumentos racionales, técnicos. La gente tiene una emoción que la moviliza. Que está organizada en torno a una experiencia que es de rabia. Y en este momento además por la pandemia de angustia. Y entonces hay que comprender esa emoción. Quien quiera estar en la esfera de lo público, una empresa, un actor, un político que quiera ejercer algún cargo de autoridad. Tiene que comprender que estamos administrando emociones. Somos seres emocionales. En el fin del patriarcado nos reconocemos como seres emocionales. Y las emociones son individuales y todas son válidas. Y entonces necesitamos ponernos en el lugar del otro. La pregunta no es qué piensas, la pregunta es tú qué sientes. Y nuestro sistema de conversación pública es profundamente deficitario de ese qué sientes. Pero todo el rastro lo que estamos viendo hace mucho es una demanda de yo siento que. Yo siento que la misión preventiva que le da el juez a este señor Pradena que está acusado de violación. Yo siento que esto es injusto. La medida del juez, el juez es un funcionario de un sistema burocrático de administración. La medida cautelar para que él pase, mientras se desarrolla el juicio, una prisión preventiva en su casa y no en la cárcel. Está ajustada a la regla, a un sistema arreglado, racional. Además, en un momento en que estamos viendo que tenemos que disminuir los niveles de hacinamiento en las cárceles por el coronavirus. Eso hizo el gobierno, dio indultos. Que salga gente de la cárcel porque si no se van a morir todos de coronavirus. Pero la gente siente que el caso es simbólico. Y entonces hay un caceroleo en todo Chile. Hay manifestaciones que dejan al sistema de justicia, a la Corte de Apelaciones, sin opción de no mandar a la misión preventiva a la cárcel. Bueno, esto no es ni bueno ni malo. Yo simplemente quiero describir la tensión que hay. ¿Qué poder tiene la Corte de Apelaciones de analizar el derecho? Ninguno. Porque tienen que ser responsables de que quede la escoba. Y así vamos a seguir viendo cada vez más estos movimientos, estas mareas masivas. Ahora, ese es el desplome de la institución que tú continuamente mencionas y que está directamente relacionada con el poder. El poder pierde la esencia y la fuerza que era lo que lo protegía y hoy día se desploma y no le creemos. No le creemos al poder judicial, no le creemos a la iglesia, no le creemos al gobierno, no le creemos a los parlamentarios, al Senado, no le creemos. La gente tiene rabia porque siente que hay una injusticia y lo va a manifestar. Y entonces el poder no tiene rango, el poder institucional no tiene rango para decir, a ver, pero vale, vale, yo soy el poder. Este patalee todo lo que quiera. No, porque no es que la gente se quiera refunfuñando en su casa o mande una carta al diario para decir que parece inapropiado y injusto. Esa época ya pasó. La gente está exigiendo cosas. Y eso es nuevo. ¿Y dónde crees que se va a sentar ese poder? ¿Dónde va a tener que cambiar el sistema? ¿Va a tener que cambiar los políticos? ¿Va a tener que cambiar el modelo? Todo. Todo. Estamos en un momento en que está cambiando todo de manera radical. ¿Y en cuántos años? Porque el proceso es lento. Porque los políticos nunca leen tampoco. Nunca leen bien. Lo que te quiero decir es que durante los últimos nueve años este proceso se ha venido manifestando cada vez de manera más creciente, con más casos. Y a partir del estallido y la pandemia se acelera. Se acelera. Entonces no creo que sean... No te digo, no, aquí estoy en diez años. Yo creo que en tres, cuatro años vamos a estar en otro país y en otro mundo. Wow, tremendo, tremendo eso. Vamos a dejarlo tiqueado para ver si entre años pasa. Mirko, tengo que hacer dos menciones en este minuto. Primero, una mención a los chiquillos de Aurea Ediciones Chile. Ahí vamos a ponerlo de lado. No se va a ver bien ahí. Que son Literatura Científica Nacional. De esto te vamos a mandar un regalo. Este se va para tu casa. Después vamos a hacer la conexión. Que son Ciencia Ficción Nacional, Aurea Ediciones Chile en Instagram. Que hoy día cumplieron cuatro mil seguidores ahí en las redes. Y también tenemos a los chiquillos de Apícola Lonquén. Ahí también está. Si quieren miel, si quieren propóleo, Apícola-lonquén también para que los busquen a los chicos. Mirko, dentro de todo esto, ¿cómo ve el proceso constituyente? Nos quedan 86, 87 días para ese proceso. Estamos pasando hoy día la pandemia, entre comillas, según lo que dice el gobierno. ¿Y cómo viene? ¿Cómo ves el proceso que viene? Y también los elegidos. ¿Cómo va a ser esa pugna, en cierto modo? Sí, yo creo que hay un exceso de conversación sobre el proceso constituyente por dos cosas. Uno, el 18 de octubre fue una sorpresa para el poder y para la élite. Se desató una energía como la energía de un volcán. Y el proceso constituyente, o el famoso acuerdo del 15 de noviembre, tiene la virtud de causar esa energía y meterla dentro del sistema. Vamos a decir, ya, aquí hay una disputa de poder, esta disputa de poder se va a resolver en el ámbito no constitucional a partir de un plebiscito. Ok, pero yo siento que sigue habiendo mucha energía fuera del sistema y por lo tanto me gustaría esperar a que se verifique el itinerario constitucional o el itinerario constituyente, más bien dicho. No me sorprendería que ocurran cosas inesperadas como fue el propio estallido, como fue la propia pandemia, porque estamos en un momento de eventos inesperados. Y entonces, es que el día, no sé, por 10 de octubre, cuando viene alguna semana, un par de semanas para el proceso constituyente, voy a decir, sí, tal día va a ser el plebiscito. Pero antes pueden pasar muchas cosas. Yo creo que estamos en un momento de mucha inestabilidad política. Yo no veo que el gobierno tenga capacidad de llegar al final de su mandato en marzo del 2022. Entonces no me gustaría poner la carrera delante de los bueyes. Y, en segundo lugar, mucha gente del mundo de la izquierda o del progresismo, la gente más ilustrada, le ponen de demasiada velita al tema constituyente, al tema constitucional, porque ha sido un fetiche, ¿no? La constitución la hizo Pinochet y, por lo tanto, supone que en todos sus sueños, la derrota de la constitución de Pinochet, el éxito con una constitución democrática, etc. Conocemos todo el enlogan. Pero, a la vez, lo que yo te estoy describiendo, la revolución digital, la revolución medioambiental, la revolución feminista y el fin del parque, cada uno habla también del fin de la era, la razón, las constituciones, o la idea de que las sociedades se organizan en torno a las constituciones, es una idea que tiene 300 años. Pero son 300 años que están llegando a su fin. Entonces, no creo que necesariamente el paradigma de orden de organización de las sociedades que viene sea una constitución. Ah, podría no ser. Podría no ser, según lo que dice entonces. Claro, es como una idea romántica. Es mucha gente como, ah, la constitución, y todo se va a organizar de nuevo desde arriba para abajo. ¿Qué es una constitución? Finalmente uno es un ejercicio de organización del poder en la sociedad. Un contrato, un contrato social. Ahora, claro, puede ser muy representativo de mucha gente, pero se piensa, ¿no?, la constitución que está en la cima de la pirámide de las leyes. Y todo el resto de las normas, las leyes, los decretos, se sujetan a la constitución. Pero estamos en un tiempo en que se disuelve todo aquello que es vertical y se lo realiza de arriba para abajo. Claro, se pone mucho más horizontal. Entonces, claro. Entonces, claro. No sé si vamos a un mundo tan reglado, tan normativo. Todavía hacemos descansar en el derecho y en la normatividad. Cuestiones que yo creo que están siendo superadas por un mundo donde la gente no pide permiso, ¿no? Sí, dentro de eso, lo has dicho en otras conversaciones, en los podcasts, hay alguien que nos pregunta ahí en la pasada, muy en la rápida. ¿Piñera, pasa agosto? La pregunta por si Piñera pasa agosto es la pregunta política respecto a si Piñera llega a marzo del 2022, ¿no? Claro. ¿Pasa agosto es un juego con el sentido común? Sí, con la fecha y con pasar el mes. Si tú me preguntas si Piñera llega a marzo del 2022, yo te digo, es muy difícil. No, es imposible, pero es muy difícil. Ya, es posible que se quede en el camino, porque está bien solo también. Y porque queda mucho. Imagínate. Quedan seis siglos. De seis, de aquí a marzo del 2022, es un año luz. Son varios siglos, son varios siglos que nos quedan hacia adelante. Ahora los meses son siglos. Dentro de eso, ya nos queda un ratito nomás, Mirko. Nos quedan unos veinte minutos. Según lo que nosotros entendemos que después te tienes que ir a otro lado. Vamos a cambiar un poquito la conversa. ¿Qué opinas del periodismo ciudadano hoy día? ¿Qué pasa con todas estas redes que continuamente están contrainformando, están subiendo noticias, están informando, están mostrando, pero no tienen un sesgo periodístico? ¿Qué crees de eso? Bueno, yo creo que el desplome de las instituciones también significa el fin de la institución de la prensa, como un arbitrador de la verdad social, del periodista, como un sumo sacerdote de aquello que es correcto o incorrecto desde el punto de vista de los datos. El triunfo de Donald Trump es una cuestión que todavía no aguilatamos con suficiente fuerza. Trump gana, pese a que todos los diarios de Estados Unidos, como lea a la gente, los diarios en Estados Unidos son una institución seria. No es como acá, que hay 12 diarios y lo leen solamente los demás arriba y punto. Lo mismo de siempre, lo leen lo mismo de siempre. En Estados Unidos hay como 500 diarios. Cada ciudad, en el momento que se fundó en Estados Unidos tenía una imprenta para tener un diario. Cada ciudad tiene un diario. Cada ciudad importante tiene un diario. Y la gente lee la prensa y el periodismo es una actividad muy relevante. La prensa de Estados Unidos, la prensa escrita, el periodista profesional. Es el cuarto poder, desde el caso Watergate, el Washington Post sacó a Richard Nixon, al presidente de Estados Unidos. Y eso consolidó a Estados Unidos como un paradigma de lo que debía ser la democracia y la prensa en democracia. Bueno, resulta que todos los diarios de Estados Unidos, en su editorial, llamaron a votar contra Trump. Y Trump ganó. Claro, y ganó gracias a las redes sociales. Política Trump no era un personaje republicano, de derecho. Era un tipo que imponía en jaque la democracia. Rompía todas las reglas con las que el periodismo arbitra el juego político. Entonces, el periodista tiene el poder del señor candidato a alcalde, a diputado, a senador, a presidente. Nos dice, voy a hacer candidato, perfecto. Y va a la prensa en Estados Unidos y lo da vuelta entero. Señor, ustedes buscamos su declaración de impuestos y su declaración de impuestos está mala. Usted, ah, le faltó declarar, ah, 10 millones de dólares. Y el político va así. Quiero pedir disculpas y aquí está, voy a pagar. ¿Dónde está el poder? Me dio lo mismo. Nuevamente se para Mirko. Seguramente le entró una llamada. Mirko, te entró una llamada de nuevo. Entonces, me explico, ¿no? El poder de la prensa está desapareciendo como institución. ¿No? Ese es el fenómeno que tú estás describiendo, ¿no? También. Sí, la labor... La gente ya no sigue... La labor del primo ciudadano. La gente ya no sigue a Chilevisión. La gente ve a Daniel Matamala. La gente no ve Canal 13, ve a Iván Valenzuela. Entonces, las instituciones medios, ¿no? También están desprobándose. Lo que la gente hace es seguir a otra gente. Líderes de opinión que siguen. Y dentro de esto, Mirko, esto... Ahí está el poder. Bueno, entonces, el poder, como sea, se está yendo hacia... Primero, los medios digitales... Perdón, a las redes sociales. Y en una segunda pasada también a la calle. Ahí está la fuerza y el poder, diría, que tenemos. Con eso, tenemos una nueva constitución. ¿Cómo ves también los liderazgos? Porque dirías bien acéfalo todo este proceso de poder externo. ¿Cómo ves eso? Los líderes son provisorios. Durán un rato. El mejor ejemplo de lo que pasó este año. Alejandra Matus. Confinada en su departamento en Nueva York. ¿No? No. Solo con un celular y un laptop. ¿No? Fue capaz, desde el primer minuto, de cuestionar a la autoridad central de Chile del Ministerio de Salud. ¿No? Que estaba a cargo de la pandemia. ¿No? Y empezó toda la discusión a partir del desfase de los muertos. Primero fue muy solitaria y después fue creciendo, creciendo, creciendo y etc. Y finalmente terminó siendo la verdad oficial. En que medio cayó un ministro. Pero una persona, un periodista, confinada en un departamento puede dar vuelta el poder de una estructura de poder de una institución como el Ministerio de Salud y el Gobierno. ¿No? Que quiere direccionar la información. Siempre un gobierno quiere direccionar la información. Es una forma básica de control. ¿No? Y eso está de cabeza. Está de cabeza. Alejandra Matus sola puede pitearse. ¿No? ¿Ya? Toda la maquinaria del Ministerio de Salud en cuanto al número de muertos. Esas cuestiones no las dilatamos. No entendemos lo que significa. Dicho sea de paso, Alejandra Matus también estuvo en este programa. Estuvimos con ella ahí como abril, mayo. Estuvimos conversando justo cuando estaba el tema bien álgido. Y nos mencionaba algunas cosas similares a las que tú nos cuentas. Dentro de esto, Mirko, quiero preguntarte un poquito más por el mostrador, por tu época en ese tiempo, por el caso Spiniak, por el caso Karadima también, cómo fue ese tema. Y dentro de eso, ¿cómo fue tu discusión o pelea con la UDI en algún minuto? Y si eso te ha perseguido hasta ahora con ese poder. Para mí es pura ganancia. De hecho, el actual Ministro del Interior, ¿no? Fue quien me contaron a mí, el señor Víctor Pérez, quien me vetó para asumir la dirección de la Nación. A mí me habían nombrado en el primer gobierno de Piñera director de la Nación. Y nosotros habíamos publicado justamente en el mostrador, ¿no? Que el hombre de la mano derecha de Víctor Pérez había sido nombrado gobernador, ¿no? De la octava región. Y este señor estaba vinculado a triangulación. Cronididad. De la colonia de dignidad, ¿no? Y entonces, claro, pareció como la UDI saca a Mirko Macari, pero eso para mí es pura ganancia, ¿no? Y en relación al caso Spiniak, bueno, era otro momento informativo, ¿no? Había en redes sociales, ¿no? Y lo que ocurrió fue que la UDI amenazó al gobierno de Lagos. De que si la Nación seguía investigando en caso Spiniak, se acababan todos los acuerdos en el Congreso. La UDI, estábamos en otro momento político, la UDI era un partido poderoso, ¿no? Y el gobierno entonces decidió descabezar al diario y sacó al director Alberto Luengo, ¿no? Pero yo me quedé y seguí mosqueando. ¿Y saliste después del mostrador? ¿Qué pasó con eso que ya tuviste, no sé, 10, 11 años en el mostrador y ya te fuiste? Bueno, 9 años de director del mostrador. Bueno, cumplí una etapa. Por lo mismo que te estoy contando, la manera en que yo hacía la pauta del poder ya no funcionaba. Entonces me di la posibilidad de hacer una salida paulatina, progresiva. Realmente va a darme tiempo a mí pa' leer, pa' conversar, pa' salir del día a día que siempre es muy absorbente en los medios. Porque claramente yo ya me daba cuenta que algo estaba pasando y que estábamos rascuñando un vidrio. Es decir, y no solamente nosotros, todas las estructuras institucionales a la hora de relacionarse con el poder estaba rascuñando un vidrio. Entonces me alejé porque cumplí una etapa en la presa escrita y que tenía que dedicarme a darle vuelta a cada cosa y actualizarme. Perfecto. ¿Y después de eso caíste en ser el postcaster? ¿De ahí empezó todo el tema de los postcards? ¿Hoy día que de los postcards que participan son de los dos más escuchados de Chile? Claro, eso tampoco. ¿Qué ocurrió? Me invitaron a participar. Alberto Mayor y Darío Quiroga hacían estos seminarios del Padrino. Yo siempre sigo fanático del Padrino, lo pueden ver ahí. Lo veo, lo veo atrás. Y me dijo, oye Mirko, ¿por qué no te unían? Ya hicimos unos seminarios y después a Darío se le ocurrió un podcast como para mandarle a la gente que va a los seminarios para tenerlos fidelizados. Un grupo, mandémosle un grupo. Y ahí empezó, creció mucho más, pero cero planificación. Bueno, vino el estallido. Hicimos un postcards que yo creo que va a ser un hito. Lo hicimos el día 19 de octubre. Ahí a pocas horas de que comenzara esto que queda en la casa de Alberto Mayor. Y todo el resto ha ido ocurriendo. No lo hemos buscado. No hay plan, no. Comando Juncle, lo mismo también, el año pasado. Me llaman mi compadre, Camino Ferre. Me dijo, oye, tengo, ya tengo, me conseguí una... a una luquita espalmar un programa que íbamos a hacer de televisión para los nerds de la política. Te sumas ahí. Y hago. Bien. Me parece, pero sin plan, sin plan. O sea, no... Igual es llamativo hoy día que esa voz también se empieza a escuchar. O sea, en las redes sociales te siguen 60.000 o 60.000 seguidores. El postcard se transforma en uno de los postcards más escuchados en época de pandemia. El Comando Juncle y la Cosa Nostra. Le ganan a Villegas. Le ganan a los reggaetoneros. No sé, le ganan a todo. Y eso también es poderoso en esta época de pandemia que la gente está escuchando radio, en cierto modo. Porque, bueno, el postcard es eso. Es jugar un poco a hacer radio. Es un momento muy político, ¿no? Sí. Es un momento muy político y, por lo tanto, estamos aprovechando la ola nomás. Pero lo que yo digo, las cosas con el marco en el cual conversamos, le hace sentido a la gente. No es que me sigan a mí. Es que lo que decimos hace sentido. Ya, pero ahí también tú mencionas hace unos minutos que la gente sigue, no a la institución, sigue al personaje. No sé. Y pasa lo mismo acá. Sigue lo que yo digo, claro. Claro, sí que hace sentido mi marco explicativo. Yo eso lo entiendo. Claro, no hace sentido tu marco explicativo. La forma de explicarlo nos hace cercana, lo logro entender. Pero además de eso, vas teniendo aciertos. Cuando vas teniendo aciertos, te voy creyendo. Ah, claro. Bueno, que uno me ha dedicado toda la vida a esto. Entonces, no. Ah. Bueno, si fallara, sería muy malo. Si fallara, sería muy malo. Y hacer un buen plato, ¿no? Sí. Con respecto al 10% que salió estos días, que hoy día se empezó a pagar. No sé, yo vi hasta la mediodía y había 1.800.000 personas pidiendo su 10%, que fue tremendo. ¿Tú crees que ahí va a haber alguna unidad con el Frente Amplio, el PC y la ADC? ¿O será la oposición circunstancial nomás a lo que venga? No, yo creo que es un tiempo volar. La regla de la política hoy día es la fragmentación, ¿no? Y en una cuestión estáis juntos y en otra no. No hay líderes, no hay coherencia, cohesión en ninguna parte del espectro político, ¿no? Y los partidos de la centro izquierda quedaron fragmentados, divididos, descabezados después del gobierno Bachelet. Y muy probablemente a la derecha le va a pasar lo mismo. Está viviendo ya un proceso de fragmentación, de atomización. De gobernar con Piñera porque la izquierda y la derecha como referente finalmente son súper complementarios. Son las dos caras de una misma moneda. Son parte de lo que muere, ¿no? Porque son excluyentes. Para que yo gane, tú tienes que perder. Yo estoy en lo correcto, tú no. Eso era la razón, ¿no? Los desafíos del mundo hoy día. Son grandes, complejos, requieren probablemente a la izquierda y a la derecha. Usamos los dos lados del cerebro. Todos tenemos un lado izquierdo, que es un lado masculino y el lado derecho que es femenino. Que gobierna los femeninos. Y no decimos yo solo soy este lado. Entonces, organizar la sociedad solo desde un punto de vista es absurdo. En los dos sectores hay verdad. En los dos sectores hay una facción de la verdad. Entonces, este es un tiempo claro de debate súper polarizado y súper ideológico en una cúpula. Pero hay un sentido común que la gente ve y entonces eso no le hace sentido porque la gente es pragmática. No, la mayoría de los tíos no es pragmática. No, no está en esa hipotipización infantil. Y lo más infantil de eso es decir, los culpables de todo. Carlos Larraín, la izquierda prepara un golpe. O la derecha fascista prepara el golpe blanco. Todas esas cosas que son como de Kindergarten. ¿Va a haber una roberta 2.0 mil cuadras en los próximos meses o no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay mucha energía acumulada. La pandemia probablemente hizo más evidente, cristalino, notorio. Todas las fracturas que tiene la sociedad respecto de la manera en que hemos organizado nuestra política, nuestra economía. La profundizó, la aceleró, ¿no? Si había molestia, si había irritación por las pensiones, por los salarios, por los regímenes de trabajo, por los precios de los bienes de primera necesidad en el estadio. Después de la pandemia eso es más evidente. Y es más evidente. Nos damos cuenta que había... Nos damos cuenta por qué fue la lucha al final. Es evidente. Son dos eventos que marcan una continuidad, un proceso de continuidad. Lo que se hace más evidente para la gente, que quienes nos gobiernan, responden a una lógica y a una dinámica anacrónica que finalmente no resuelve nada. Ese es el desfase que hay, la desafección que hay respecto de la institución presidencial y del sistema político en su conjunto. Mirko, tenemos cincuenta minutos, que fue el pacto. Sé que te tienes que ir a grabar ahora. Tienes que grabar con... Comando jungle. Ah, tengo una más, una más que tengo ahí en el tintero. Solo voy a pasar un dato. La próxima semana acá en Cronavivo, este programa lleva cuatro meses y tú eres el número sesenta de invitado, que has estado presente en estas conversaciones. Ha sido también un viaje a este descubrimiento de Instagram y las redes. Segundo, lo pueden encontrar... Este lo van a poder encontrar en Spotify, en Cronavivo de Selección. Y también en el YouTube van a poder encontrar la conversación con Mirko Macari, en arroemilioelmago. Y la otra semana también voy a estar con el alcalde Jaue. Esto es una primicia. Ahí vamos a tener la semana para que estén atentos a la ficha y al flyer, que vamos a estar acá conversando todo lo que viene con este posible presidenciable, que dijo que ya estaba dispuesto a conversar, a sentarse en la mesa. Ah, no, si no. Mirko, ¿qué carácter...? Mirko, ¿qué...? Bueno, y Carter también, que se está subiendo por ahí entre medio. Hay varios... Ya está la carrera tirada. Claro, los políticos viven de estar disponibles. Ah, que es una forma... Ser político es una actividad profesional, eso vive. Mirko, pensando en lo que hablamos sobre el presidente, si es que pasa marzo o el próximo año, estos siglos que vienen, ¿tú qué carácter crees que debe tener el presidente que esté, sea este u otro, para llegar de buena forma el proceso constituyente hacia adelante? Yo creo que es mucho menos relevante lo que seguimos creyendo, y eso es parte de nuestro problema a ver quién va a ser el próximo presidente. Yo creo que tenemos que poner la energía justamente en descubrir qué lugar y la responsabilidad tiene cada uno de nosotros para ser parte de una co-construcción colectiva de sociedad. Chile tiene una economía, no tiene una sociedad, ya hay que construir una sociedad. ¿Ah? Reconfigurarla. Y entonces, si seguimos mirando a la cima de la pirámide y seguimos entregándole el poder a otro, o el que sea, siempre hay alguien que va a querer tu poder, y te decís pásame tu poder, dame tu voto, y yo voy a resolver esto, porque llegó el momento de que seamos efectivamente ciudadanos políticos. ¿Ah? Ciudadanos políticos es quien participa de la construcción de la polis. ¿Ah? Y entonces vamos, y eso es lo que yo siento, que nos permite todo este cambio vocal y cultural, ¿no? Empoderarnos todos y coparticipar en la gestión de nuestros barrios, en la gestión de nuestras comunas, en decidir, vamos a poder votar, ¿ah? Estamos dando el celular, ¿no? Respecto de muchas cosas, o sea, si este proyecto del 10% o algo similar, el próximo año estamos ahí, yo creo que no va a haber ningún problema para que requisitemos, para que todos digamos lo que pensamos, ¿ah? Y tenemos que aprender, tenemos largo camino que aprender, a escucharnos, a dialogar, desde esta lógica de que, no desde la razón, sino desde la emoción del otro, ¿ah? De ponernos en el lugar del otro, yo creo que eso es lo más interesante, es lo más urgente, lo más necesario, nadie va a solucionar los problemas de Chile, ningún salvador, ya no hay más salvadores, ya no hay papis, ya no hay mami, ya no hay reyes, porque, o sea, hay que comprender eso, ¿ah? Entonces, seguir pensando en el próximo presidente de Chile es parte de su desarrollo mental, en el que estamos todavía sumidos. Sí, es un poco complejo. Mirko, súper agradecido del tiempo y del espacio, te dejo ahí los últimos minutos para que te despidan de los amigos que nos acompañaron, y las amigas, por favor. Gracias Emilio, gracias a todos los que nos acompañaron, y buena onda por seguir esta conversación, y estar preocupados de lo que nos está pasando a todos. Nada, pues, Mirko, muchas gracias, voy a hacer el contacto ahí con la producción por interno para mandarte el libro a los chicos de Aura Ediciones, ahí vamos a hacer la conexión, y nada, pues, te pasaste, muchas gracias por el tiempo y el espacio. Un gusto, un abrazo, que estés muy bien. Hasta luego con Mirko. Chau, chau. Nos vemos, chau. Oye, volvemos aquí a la verticalidad. Oye, tremendo Mirko, ¿les gustó? ¿Tuvo buena la conversa ahí? Para que la vean en IGTV, para que la compartan también, va a quedar en el canal, en este arroba miroelmago, también para que sigan arroba miroelmago, recuerden la otra semana vamos a estar con Jaue, está todo ya por lo menos afinado, esperemos que no pase nada. Sigan a los chiquillos de Aura Ediciones Chile en Instagram, si quieren leer literatura chilena, ciencia ficción nacional, para que la manden, la compartan. Y además de eso, si quieren miel, lleguen a los chiquillos de Apícola-lonquén, síganlo en las redes, muy buena miel. Y este programa va a estar mañana disponible en Coronavivo de Selección, en un especial que tengo ahí en Spotify, y además de eso, también en YouTube, arroba miroelmago, tengo todas las entrevistas de Coronavivo, también para que las puedan ver, en la playlist que se llama Coronavivo, directamente con el programa. Este programa de a poquito ya va a ir bajando la cantidad de emisiones a la semana, porque ya estamos saliendo un poquito del invierno y también del coronavirus, así que nada, muchas gracias a todos, a todas. Víctor, muchas gracias, saludos a los amigos, no pude leer ningún comentario porque estaba horizontal, entonces ahora que estoy vertical. Bien, mañana vamos a tener dos concursos, entre mañana y el fin de semana, dos concursos más, uno de un libro, otro de mieles, para que ahí concursen, compartan y jueguen. Grande amigo, grande Mirko, Jenny, muchas gracias, Juan Andrés, Angelito, Víctor, no sé, muchos amigos, muchos comentarios que van pasando ahí a la pasada. No sé quién más está. El Valericio, muchas gracias chicos. Bueno, tuvimos que poner, ya supieron como por qué tuvimos que poner el teléfono en horizontal. Quería despiciarles el programa. Mira, Juan Andrés, te lo voy a cobrar porque el programa este va a bajar la cantidad. Pero, pero, vamos a tener otro. Tenemos La Revuelta. Sigan chiquillos La Revuelta en Instagram también, que es un programa un poquito más político, de contingencia social que tenemos con Jerko Pablo, para que lo vean en las redes. Lo pueden ver en Spotify, busquen La Revuelta, la opinión de los C3, y también lo pueden encontrar en YouTube. Así que si no, yo se los mando, háblenme en WhatsApp, háblenme por Instagram, y les mando La Revuelta, que es uno que dura 40 minutos a una hora. Y Juan Andrés, bueno, lo que va a pasar es que este programa se va a transformar, va a dejar de ser coronavivo y va a transformarse en otra cosa. Pero bueno, ahí vamos a ver. Pati, muchas gracias. Juan Andrés, Jenny, Angelito, Germán Insulza, los amigos ahí del Sur, muchas gracias. Amigo periodista, también de la Academia. Mira, Juan Andrés, estoy esperando los de trayecto, que cada rato pasan la franja, se meten, y pasan la franja ahí pasadito. Ponen su web, www.trayictobookstore.cl, creo que. Oye, me anoto, dice Víctor, no sé, mándenme la información, yo les escribo. Y nada, muchas gracias, estamos terminando este programa de hoy, edición número 60 de este coronavivo. Ha sido un viaje muy agradecido de todas, de todos los que nos ayudan ahí en la pasada. Nada, muchas gracias, y nada, ayúdennos a pasar la información cada vez que vean los flyers, los afiches, siempre que lo compartan con sus amigos, es bueno. Y La Revuelta en Spotify y en YouTube. Nos vemos chicos, muchas gracias, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!